Si hubiera que resaltar, en muy pocas palabras, los elementos definitorios del pecio de Ilugurún y su importancia en la arqueología y en la historia antigua, yo citaría dos. Por un lado, su aportación a la construcción naval de la Edad del Bronce y, por otro lado, la posibilidad de estudiar a su través las rutas comerciales complejas que implican las relaciones entre distintos países que no siempre estaban en buenas relaciones diplomáticas entre ellos. Ilugurún demuestra que el comercio muchas veces supera fronteras ideológicas y fronteras políticas. La actividad didáctica del pecio de Ilugurún consiste en llevar al gran público el conocimiento científico obtenido del yacimiento arqueológico. El yacimiento del pecio de Ilugurún va a ser itinerante porque ya tenemos experiencia en hacer espacios didácticos en lugares concretos. Empezamos a trabajar en el parque arqueológico de Burrén. Allí creamos varios espacios didácticos, una necrópolis de la Edad del Hierro, en la cual existían unos túmulos, unos enterramientos y estaba diseñado para transmitir un discurso en torno a esos elementos. La arqueología subacuática, inicialmente llamada arqueología submarina, ha cambiado mucho desde los momentos iniciales ahora. Tanto es así que de aquellos primeros arqueólogos que dirigían el trabajo de otros desde embarcaciones, se pasó de forma inmediata al arqueólogo buceador. En primer lugar, hay una zona que llamamos la zona vídeo, en la que mediante una cámara subacuática los equipos que participan en la actividad detectan las zonas más importantes del yacimiento. En la segunda zona es la zona de la piscina, en la que los equipos intentan identificar los objetos móviles que se pueden rescatar y lo pueden clasificar mediante una planimetría, dibujo subacuático y una plancha en la que recogen los objetos y los llevan hasta la tercera zona, que es la zona laboratorio, en la que tratan de, mediante unas fichas que hemos diseñado, tratan de clasificarlos por culturas o por épocas. La actividad se realiza en una piscina porque consideramos también que es un espacio que existe en muchos lugares y en el cual solo se hacen actividades lúdicas y deportivas y nosotros pretendemos introducir en este espacio actividades de tipo cultural. El dinero que pedimos en esta plataforma es para construir la réplica exacta con todos sus detalles. Son 32 metros cuadrados del núcleo del yacimiento que, por otra parte, dado que la arqueología es una ciencia destructiva, no se conserva. Los objetos arqueológicos son el resultado de una gramática social, una gramática cultural y poseen la misma complejidad que los objetos que nos rodean a nosotros. Lo que pasa es que hacer hablar a un objeto es algo muy complicado.